Para ustedes con mucho cariño, les voy a deleitar el tema Ya te olvidé de Rocío Dulca. Yo te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que están lejos y prohibido para ti. Yo te olvidé, ya estás lejos de mí, tú no lograste ocurrirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste tu mano y muy feliz te fue a crecer. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo no sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte en cada suerte, me recordaría malirte, eso me. Yo luché de concentrar el amor que te tenía y se fue, ahora sí ya te olvidé. Por los 450 aniversarios de mi querido Chanibay. Yo te olvidé, ya estás lejos de mí, tú no lograste ocurrirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y muy feliz te fue a crecer. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo no sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte y que después quería rogarte y a pedirte, eso me. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora sí ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me amaste, yo no sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte y que después quería rogarte y a decirte, eso me. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora sí ya te olvidé. Ahora sí ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora sí ya te olvidé. Gracias, muchas gracias Angoy, querido.